ahora sí vamos a ver qué es mejor ley fuego o sabritas adobadas esta es de aquí estás de mexico vamos a ver vamos a ver las leyes fuego pican un poquito pero yo les doy 10 de 10 ahora las habitas adobadas 9.5 de 10 pero todavía están buenas yo creo que esta es la ganadora porque se supone que pican más que las adobadas porque estas saben como un sal un tomate de escalado y éstas saben a un chile jalapeño rojo y ustedes cuáles gustan más a ver vamos a esperar unos minutos a ver si no sale un efecto yo pasaron cinco minutos nada de efecto yo creo que me las voy a echar todas a un jalón no tampoco pero espero pero ya me están empezando ya se me asciaron las adobadas porque si me las he hecho todas son jalón no pero y mi lengua está azul bueno como se hizo posible que mi lengua se hiciera azul amigos este es que tome cule a ver voy a agarrar otra vez a ver voy a agarrar otra vez